Si digo que es un pensamiento, unas palabras, un sentimiento, un escrito, un comentario, una respuesta, un análisis psicológico, una agudeza, un acierto conseguido, un dar en el clavo que aparece de repente, directo, limpio y logrado. Un sentido del humor, siempre ocurrente, un empuje en corazón, lleno y alegre. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Una pista te doy, no es un qué, no es un qué, es un quién. ¿Quién no tiene rostro? ¿Quién no tiene nombre? ¿No tiene doblez? No es indiferente, no tiene revés. ¿Qué puede ser? No te abandona la fiel en la amistad. La que se merece los miles de gracias que el mundo le da. Gracia en el querer, gracia en el lograr, gracia en el sentir, gracia en expresar. Gran redactora, gran escritora, gran ensayista y gran autora. Si hasta aquí has llegado, rato hará que lo has adivinado. Por eso su niciocito se hace llamarraña y no lo repito. Gracias. Gracias. Gracias.